que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría weltería 8 asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 66 kilos 46 400 con un récord de 18 peleas ganadas dos perdidas 13 de ellas ganadas por nocaut oriundo de margarita provincia de santa fe radicado en josé león suárez provincia de buenos aires fabián maydana primer round bien señoras son profesionales conocen el reglamento escuchan mis órdenes digo break y stop pasen atrás sin pegar estamos suerte para los dos se saludan a sus rincones aislado 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 b clarito pero cuidado si aquí no perdió ganó solamente quiero decir una de sus últimas 12 peleas dando un batacazo noqueando a nelson de besa en perez segundos afuera primer round comenzó a la campana empiezan las emociones pantalón azul y dorado para fabián maydana un buen juego y blanco para carlos daniel aquino bueno un año y una semana después de su última pelea vuelve tenete veremos cómo está el hermano del chino bien buen combate siempre listo carlos aquino está la mamá de fabián en la primera fila del ensay y también su señora esposa buscando con el llama al cuerpo maydana uno creció viendo al chino y relata al hermano marcelo cosas del boxeo así es muy bueno y veremos qué puede ofrecer sobre todo en un tramo de carrera creo incierto para tnt si tiene que sacarse el óxido de un año en activo y bueno recuperar el tiempo perdido y volver a calzarse el cartelito de promesa de esperanza del boxeo nacional y si bien no es grande el calendario apremia qué buena mano para dar ese paso ese salto en una división bien picante fallando con la derecha buleada aquí no que por otro lado mete la quinta del año excelente genial quedaba fuera de línea maydana donde soltaba la derecha atención que aquino deja una ventana abierta cuando lanza el jab claro muy bien esperando el momento maydana excelente tampoco es que después está activa de parte de aquino este es el típico round de estudio ni más ni menos todavía aquino no puede aprovechar su mayor alcance buena guardia y estatura y maydana contenido sin soltar amarras va hacia adelante pero pega poco bueno soltando el jab aquino excelente deberá hacerlo porque en la corta quizá tnt tenga ventaja gancho izquierda tirando la izquierda aquí no metiendo derecha abajo derecha sin potencia pero para marcar ante la pasividad de maydana lo domina que se toma a largos tramos de inacción ahí mete la derecha pasó de 0 a 100 tnt la foto la foto del round recién una fotito en blanco y negro hay que raspar la olla para buscar algo rescatable en este asalto número 1 pero está bien que así suceda por la inactividad de maydana se va la vuelta a ver quién mete la foto color para llevarse el asalto bien cerradito y bien parejo espera aquí no cuando suena la campana segundo round con un movimiento de cintura y de cuello pero el impacto se produjo segundo round bueno insisto marcelo con el concepto de que tnt emergió como una promesa de hecho en las primeras 8 peleas en estados unidos vino esa fea derrota ante parra buen boleado usted tendrá más datos de esto y ahora está como en un limbo profesional sigue siendo una promesa es una realidad esta pelea le servirá para saltar qué busca con este duelo sí, cambios de promotora lesiones muchas cosas han pasado en el último tramo de la vida de Fabián Maidana por eso esta vuelta ha causado expectativa en el mundillo del boxeo nacional porque bien lo dijo Tucho muy bueno más allá de ser el hermano de Chinó era una firme esperanza que alguna vez estuvo cerca de pelear en el campeonato mundial Walter ante Jordani Subaz se lesionó Maidana y se armó la pelea paquiao con Ugas con la victoria del cubano ahí llegó bien con dos urnas está amenazante teniente mientras opta por moverse de lado a lado aquí no sin querer quedarse plantado va con la izquierda allí quiere Caínchi cruz de derecha cruz de derecha cruz de derecha cruz de derecha ponde rápido y sale del fondo Maidana a Caínchi también le cupo el rótulo de esperanza sobre todo cuando vimos sus primeras nueve peleas nueve victorias en hilera hasta que llegó a Luna Park y fue derrotado por Gabriel Puñalef Calfin si no me falla la memoria fue la última velada en Luna Park previo cierre exacto y después la reapertura que tuvo a las protagonistas del fondo excelente buen jab de Maidana que de todas formas lo logra meter combinaciones tan certeras como para quebrar la vuelta le puso más actividad a su golpeo aquí no pero sin profundizar buena guardia Maidana por ahora trabaja como quiere con el áper apenas pellizca Maidana buen round repiquete se toma su rato aquí no excelente áper de las 20 peleas profesionales de Fabián Maidana 12 han sido en Estados Unidos alguna en Venezuela alguna en México ha peleado más mucho más afuera que adentro es que para eso pintaba sin embargo aquí está con la izquierda abierta llega sobre Aquino que de todas formas suelta el jab para reposicionarse en la media Aquino viene de perder antes del límite ante Itaca Vargas un pueblo italiano provincia de Córdoba técnico 2 si quizá la mejor victoria haya sido en el plano de la WSB para Aquino también estuvo en el terreno profesional de la Aiva en la APB Aiva Pro Boxing tercer round resultados posibles de esa pelea en México ante Francisco Mercado y ese es el último antecedente de TNT salió agresivo en el tercero TNT quiere liquidar la cosa va con derecho lindo izquierda atención que Trastavillo Aquino llegó bien firme TNT que activó el modo ataque me parece que quiere acelerar que quiere mostrar lo que es cambio rotundo en la actitud salió con hambre de knockout Maidana atención que cruzó linda izquierda arriba Maidana aguanta Aquino pero esto puede terminar más antes que después buena derecha de todas formas para responder del entrerriano es un sello de TNT Maidana la ductilidad con la mano izquierda diría que es más peligroso el surdazo que el derechazo quizás le falte esto justamente mostrarse más activo y constante me quedaba observando la indicación de Franco pasa el ataque Maidana quiere responder Aquino que atención que perdió alguna que otra por noca el de 34 años buena mano si de 13 derrotas 6 han sido antes del límite para Caínche Aquino cruz de cruz de cruz de cruz de entre caballuzcas logró quizá la victoria más importante Aquino sin embargo eso no fue en el plano Fav claro fue en el plano APB el lituano que fue un clásico rival de Aquino en ese terreno un combate como decíamos un clásico de esa liga soltando el chab Aquino no es suficiente para con una buena Maidana que se planta bien cerca para querer combinar buena derecha Aquino está mentalmente en pelea de todas formas aunque boxísticamente está escalones por abajo trabaja muy poco Aquino elabora muy poco boxeo se lo deja todo a Maidana buena guardia y Maidana de a poco va graduando atención que metió linda derecha Maidana lo derrubó Aquino que la sintió y se fue desplomando como un edificio excelente va por ocho dice que sea Aquino pero el árbitro el árbitro entiende que el combate debe terminar knockout en el tercer asalto para Fabián TNT Andrés Maidana terminó de explotar cuando todo parecía que iba para largo Marcelo y TNT metió la bomba decíamos que estaba regulando pero iba increyendo en su accionar y esa ventana que dejaba abierta el Caínchi bueno se metió Fabián Maidana y con un hermoso derechazo cruzado lo derrumbó Aquino que está protestándole al árbitro el parate tanto Carlos Daniel Aquino como Aquino Padre su entrenador no están conformes con la decisión de Leonardo Franco que decretó el knockout sobre el final del tercer asalto dándole a Fabián Maidana su décimo noveno triunfo en el plano profesional en un récord que consta de dos derrotas y 14 knockouts con el de esta noche fue buena la definición el árbitro no le dio crédito a Aquino eso quedará para la polémica si yo estoy siempre de acuerdo con el parate mejor antes que después no no se lo veía firme las piernas flojas le costó reincorporarse luego del derechazo y yo diría que hizo bien el árbitro con efecto retardado el cross de derecha fíjense rodilla en tierra y luego cuerpo entero a la lona estaba totalmente ido se paró quiso seguir el árbitro lo observó bien no se si va a dar knockout o knockout técnico para mi fue decisión luego del número 8 pero bueno quizá haya contado 9 y no lo advertimos segundo más segundo menos esto es definición contundente y el décimo cuarto knockout como dijimos recién para la carrera rentada de TNT Maidán preparamos para el fallo oficial de la pelea ganador por knockout en el tercer asalto de Margarita provincia de Santa Fe radicado José León Suárez provincia de Buenos Aires ganador por knockout en el tercer asalto Fabián Maidana y un año después la TNT volvió a explotar Fabián Maidana knockout técnico en el tercer asalto vuelve a sonreír hermano del chino a la TNT a a Gracias.